Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión, desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Jonathan Sánchez presentó renuncia como diputado ante la Asamblea de Boyacá. Gobernación de Casanare invierte en obras de pavimentación en el municipio de San Luis de Palenque. Corpo Boyacá logra rescatar un venado que permanecía en cautiverio en Duitama, Boyacá. Proyectos de adecuación de infraestructura del materno infantil y el centro de salud de la comuna 6 de Yopal. El gobernador de Boyacá y el exdiputado Jonathan Sánchez visitaron el occidente del departamento. El centro de salud del municipio de Sábana Larga recibió dotación de tecnología biomédica y mobiliario hospitalario. Pareja de adultos mayores recibe vivienda nueva de parte de la administración departamental. Obras de mejoramiento vial dentro del plan Boyacá Bicentenario. El municipio de Villanueva, Casanare, se beneficia con obras de mantenimiento vial. Zinedine Zidane se despide del Real Madrid. Cerca de 500 docentes se posesionaron para fortalecer la educación en Boyacá. Gobernación Departamental y Alcaldía de Yopal comprometidas con la nueva Casa de Atención Integral a la Mujer. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El pasado viernes 1 de junio, Jonathan Sánchez Garavito hizo pública la renuncia a su cargo como diputado de la Asamblea de Boyacá, con el fin de inclinarse a partir de ahora hacia la gobernación de Boyacá. De igual forma presentó renuncia al partido de la U. Sí, hoy mis compañeros diputados en un acto de afecto y de compañerismo deciden aceptarme la renuncia para poder quedar habilitado y aspirar a la gobernación del departamento de Boyacá. Para lograr este propósito, Sánchez Garavito hará la recolección de 100.000 firmas y de esta manera llegará a cumplir sus aspiraciones. Desde el 2013 me permitieron conocer mucho más mi departamento, conocer mucho más las necesidades de los municipios, convertirme en un hombre más humano, un hombre que entiende las dificultades que viven cada día nuestros campesinos, las dificultades de las ciudades, y eso es lo que me permite hoy tener la mayor experiencia para poder presentar mi nombre a la gobernación de Boyacá. Asimismo, resaltó que uno de los mayores logros dentro de la corporación fue transmitir una imagen responsable y calidad humana. Aclara que se retira con la tranquilidad de haber hecho su trabajo de la mejor manera, con dedicación y respeto, respondiendo firmemente a todos sus electores y atendiendo los requerimientos de la comunidad boyacense. Los resultados hablan del trabajo honesto. No hemos parado un segundo y seguiremos construyendo. En San Luis de Palenque, con recursos de la gobernación de Casanare por más de 10.600 millones de pesos, le estamos cambiando la vida a la gente. Mis Paisanos Sanduiseños Mis Paisanos Sanduiseños es un proyecto que además de hacer mucho más funcionable, también el sistema de alcantarillado de aguas lluvias ha sido un proyecto generoso en el empleo para nuestra gente. Un cambio total al municipio. Gracias a Dios aquí en nuestro municipio, las cosas se han hecho muy bien. No llega ni seis meses, alrededor como de cinco meses lleva esta obra y ya realmente está terminado en un 95% prácticamente. Hemos contribuido para que junto a la alcaldía estemos pavimentando el 80% las vías. Más de 90 familias se benefician con empleo en las obras y más de 3.000 habitantes están viendo el desarrollo pasar frente a su casa. Hacemos buenas obras. ¡Hacemos buenas obras! ¡Con pasos firmes! Gobernación de Casanare. Hacemos buenas obras. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, en su compromiso de proteger y resguardar la vida del medio ambiente y el ecosistema, gracias a la denuncia de la ciudadanía, lograron rescatar a un venado que se encontraba en cautiverio y en malas condiciones de salud en el municipio de Duitama, Boyacá. Nos encontramos desde aquí, desde el municipio de Duitama, realizando un operativo de incautación de un ejemplar de venado. Gracias a la denuncia ciudadana pudimos encontrar, identificar el sitio donde se encontraba en cautiverio. Este ejemplar es un neonato en muy malas condiciones. En el momento de la visita no pudimos identificar al infractor, pero gracias a mis compañeros ellos van a seguir haciendo la visita para poder identificar al señor y poder tomar los datos. Igualmente mi compañero Enrique de Hogar de Paso me realizó el acompañamiento para identificar el estado de salud del animal y a ver si había que tomar medidas inmediatas y igual no sé cómo encontraste el infractor. Pues ahorita lo que realmente vemos es que el animal está en las condiciones afectadas. Entonces lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, llevarlo a Hogar de Paso y empezar a hacer el examen clínico a ver realmente qué condiciones o qué patologías encontramos en este individuo. Lo primordial es que se hizo el operativo y ya los médicos seguiremos avanzando en los médicos a ver qué nos arroja. Pues la invitación es que le hacemos a la ciudadanía a que no tenga especies de fauna siniestra en sus viviendas ya que esto se certifica como en la conducta penal y la persona puede estar inmensa dentro de un proceso en la fiscalía. Entonces la invitación es a la comunidad para que denuncie estos casos a la línea 123 de la policía, a los números de la policía ambiental y también a Copoyacá para que estos casos sean a feliz término y esta especie pueda recuperarse y pueda volver a su hábitat natural para conservar así los recursos naturales y el medio ambiente. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario Un carro último modelo Smartphones y miles de fracciones El mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana No se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba copoyacantwitter Y vea nuestra transmisión en vivo A través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana El noticiero de la Gobernación de Boyacá ¡Porfidas huyidas! Usa siempre casco cuando montes bicicleta Recuerda, cuando estés en el carro Usa las sillas de atrás Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más Respeta las señales de tránsito Cruza cuando los carros estén quietos Y el semáforo esté en rojo Capitos No utilicen el celular cuando manejen ¿Por qué se llaman las vías? Los peatones por la cebra van Y los autos deben parar Capito Delite Ete tú Etegua Feliz mes de los niños Les desea Lisboa El secretario de salud de Yopal, Juan Francisco Amaya El gerente de la S, Edwin Barrera El concejal, Heider Silva Y el representante a la Cámara Electo, César Ortiz Asistieron a una reunión para la asistencia técnica Con el Ministerio de Salud En los proyectos de infraestructura De ampliación del materno infantil Y el Centro de Salud de la Comuna 6 Estos proyectos se entregarán en los próximos días A Salud Departamental Para su presentación ante el Ministerio En días pasados, el gobernador de Boyacá Recorrió el occidente del departamento En compañía del exdiputado Jonathan Sánchez Líder de esta región Donde se visitaron los municipios de Copér, Quípama y Otanche Cumpliéndole a los habitantes con el programa Obras para Creer y Futuros sobre Ruedas En el municipio de Copér Se puso en servicio uno de los 46 buses escolares Para transportar a los niños del campo boyacense a sus escuelas Igualmente se inspeccionó el proyecto de 56 viviendas rurales Que ya están a punto de culminar Y que cumplirá el sueño de tener casa propia A familias de esta zona Enseguida en el municipio de Quípama Igualmente se hizo entrega a los niños del municipio De un nuevo y moderno bus escolar Finalizando la jornada en el municipio de Otanche Se puso en funcionamiento el nuevo centro de tecnologías y servicios Con la más moderna tecnología para el acceso y apropiación digital La administración departamental de Casanare En cabeza del gobernador Josué Lirio Barrera Hizo entrega de equipos al servicio de la salud Para el municipio de Sabana Larga Dicha dotación tendría una inversión aproximada De 488 millones de pesos Y consta de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario Que cubrirá los servicios de urgencias Sala de partos, hospitalización Laboratorios clínicos Odontología y farmacia En el centro de salud de este municipio De esta manera la gobernación de Casanare Ratificó su compromiso con esta comunidad Con el fin de mejorar la calidad de la prestación De los servicios Y de fortalecer la capacidad instalada De la IPS en favor de los usuarios casanareños TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario Un carro último modelo Smartphones y miles de fracciones El mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana No se pierda un completo resumen de las noticias Que fueron tendencia Termina la semana bien informada Con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba copoyacán twitter Y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana El noticiero de la Gobernación de Boyacá ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más Respeta las señales de tránsito Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen Por qué se vienen las vías Los peatones por la sebra van y los autos deben parar Rapito, que ilte, el pitúo, el tegua Feliz mes de los niños Le deseo a Lisboa La primera dama del departamento, Marisela Duarte, de la mano de la Oficina de Acción Social y Vivienda Departamental, hicieron que la familia Vargas, una pareja de la tercera edad, cumpliera su sueño de tener una vivienda nueva, propia y digna, de la cual tendrán el privilegio de gozar luego de perder su techo en el sector de Charte, en Yopal. Con este trabajo social, la primera dama ratifica que continúa trabajando en favor de las familias más necesitadas del departamento, y gracias a su gestión con la realización de este acto, esta bella familia tendrá la oportunidad de continuar sus actividades cotidianas con la seguridad de resguardarse en bajo un techo seguro, así como contribuir a mejorar su calidad de vida. Se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del contrato de obra que tiene por objeto el mejoramiento vial de los tramos Taxco-Paz de Río, con un alcance de 14 kilómetros y por un valor de 43 mil millones de pesos. Alto de Sagra, Socotá, en 9 kilómetros, con una inversión de 33 mil millones de pesos, y una placa huella de 25 kilómetros en la vía Gamesa-Mungua-Mungui, por un valor de 25 mil millones de pesos. Estos recursos hacen parte del contrato Boyacá Bicentenario, que fueron gestionados por el mandatario de los boyacenses y hacen parte del convenio firmado con INVIAS por un valor de 250 mil millones de pesos. Por su parte, el asesor de transparencia del gobierno de Boyacá, Gustavo Morales, resaltó que esta contratación se llevó a cabo mediante pliegos tipo de INVIAS. Hay que recordar que los pliegos tipo son pliegos estandarizados, en este caso por el INVIAS, que contemplan pautas claras y con las cuales se garantiza que cualquier contratista del país se presente a las licitaciones con la seguridad de que no están hechas a la medida de ningún contratista. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. No hemos parado un segundo y seguiremos construyendo. Hacemos el bien para nuestra tierra. En Villanueva, con recursos de la Gobernación de Casanare por más de 3.759.148.973 pesos, le estamos mejorando la calidad de vida a nuestra gente. En el barrio Caricare, después de 15 años de lucha y gestión, ha renacido la esperanza en sus habitantes con la construcción de 515,38 metros de alcantarillado pluvial, 3.539 metros cuadrados de pavimento rígido, 10.242,37 metros cuadrados en obras de urbanismo y 1.22 kilómetros de alumbrado público. Más de 30 familias se benefician con empleo en las obras y más de 750 habitantes están viendo el desarrollo pasar frente a su casa. Ya no vamos a tener tierra en la casa, ya no vamos a tener nuestras entradas con adoquines, ya vamos a poder convivir de una mejor forma, como se merece todos los llaneros, Casanare. Gracias, señor Gobernador. Porque soluciona la gran problemática de inundaciones que existía. Muy satisfecha con esta obra, con la voluntad que tuvo el Gobernador, porque nos ha cumplido en esta solicitud de varios años atrás y hoy es una realidad para nosotros. Quiero agradecerle inmensamente al Gobernador por su gestión y por su compromiso con nuestra comunidad. Sé que con el proyecto y con la ayuda de Dios, primeramente, de nuestro señor Gobernador, es un hecho, este proyecto es un hecho. Y no llegó únicamente la pluvial, sino que además de eso vinieron más recursos y fueron conducidos a todo lo que es urbanismo. Y se va a entregar con vías pavimentadas, se va a entregar con todo, andenes, jardineres, todo nuevo en esta comunidad de Caricare. Gracias a toda la gestión del Gobernador. Vemos la bondadosa mano del Gobernador. Lamentablemente habían pasado muchas administraciones y gobernadores que no le pusieron ninguna atención a esto. Hacemos buenas obras. Gobernación de Casanare. Hacemos buenas obras. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Sortira su vida! Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos. No utilicen el celular cuando manejen. Deportes se vienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito. Delite. Ete tú. Ete guá. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Zinedine Zidane anunció este jueves que dejará su cargo como director técnico en el Real Madrid después de dos temporadas y media con el Club Español. El sorpresivo anuncio se produce menos de una semana después de que Zidane llevará al Madrid a su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones. Bueno, nada, como decía el presi, tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para, bueno, para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento. Yo creo que había que hacer eso para todos, lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de tres años necesito otro discurso o seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club, yo creo que también al presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club y siempre les sería agradecer toda mi vida por eso, pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos cambiar y por eso que he tomado esta decisión de no seguir el próximo año. Zidane ganó nueve títulos como entrenador del Madrid, incluidas las tres ligas de campeones, uno de la Liga Española, una Supercopa de España, dos Supercopas de la UEFA y dos Copas Mundiales de Clubes. Zidane, de 45 años, fue contratado en enero del 2016 para lo que fue su primer trabajo importante como técnico. El exjugador estrella llegó rodeado de dudas debido a su falta de experiencia como entrenador, pero superó rápidamente las expectativas. Los aficionados del Real Madrid están a la expectativa de quién será el nuevo técnico para asumir la nueva temporada. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Durante el acto protocolario realizado en el Teatro del Colegio El Rosario de la ciudad de Tunja, el mandatario de los boyacenses posesionó cerca de 500 nuevos integrantes de la carrera administrativa para este sector, destacando que el mejor trabajo de la sociedad es ser maestro y se ha luchado constantemente para que no se le deje de pagar su salario. Por su parte, el secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez, manifestó que son educadores que entran a la carrera docente de la Comisión Nacional del Servicio Civil por sus méritos. Son unos 470 docentes que se posesionaron hoy, que entraron en carrera docente por haberse ganado el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil y haber optado por estas plazas de Boyacá por sus méritos y que esperamos nos den un nuevo impulso para seguir este proceso creciente de Boyacá en los resultados de calidad y de condiciones de vida de nuestros estudiantes. Finalmente, se conoció que se tiene previsto que los nuevos docentes iniciarán su trabajo a partir del primer día de clases del segundo semestre del presente año. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La primera dama del departamento, Marisela Duarte, acompañada de la gerente de Acción Social Departamental, realizaron la visita e inspección de una importante obra en la ciudad de Yopal que se encuentra inconclusa, con el fin de conocer cuáles son las necesidades que presenta y las condiciones en las que se encuentra esta construcción, con el objetivo de contribuir para la dotación de la quesería la Casa de Atención Integral para la Mujer y la Familia, gracias a un acuerdo entre la Administración Municipal y la Administración Departamental. Se estima que esta edificación abra sus puertas para el próximo año y así lograr prestar un servicio oportuno y de calidad en beneficio de las mujeres casanareñas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Aliados del Ambiente, Tierra Viva, capítulo 1 Una de las tantas problemáticas mundiales que debemos afrontar los seres humanos es la disposición final de los desechos que producimos diariamente, sin generar contaminación a nuestros recursos naturales. La gravedad, digamos, de la situación económica, social y ambiental en un país, no depende nunca de los gobiernos, sino depende de las personas que vayan a generar una idea para cambiar esa realidad. Lo podemos hacer y la invitación es a que miremos qué podemos cada uno de nosotros hacer para que esa acción genere un beneficio ambiental y social. Para fortuna de los colombianos, y teniendo muy presente esta realidad, el ingeniero sanitario y ambiental Germán Biasusti Bamoso desarrolló una iniciativa ambiental y económica llamada Tierra Viva. La idea de hacer una empresa que transforme los residuos orgánicos empieza en el año 2000, estando en unos estudios de investigación en Bucaramanga. Hemos acudido a muchas estancias del gobierno, del estado, pero en todos los casos lo que hemos encontrado es como muchas talanqueras y pues gracias a las testarudes que me caracterizan, pues hemos logrado a hoy tener una empresa que se vislumbra como una empresa que puede producir abono de muy buena calidad para reducir los costos de producción de alimentos. En unas modestas instalaciones se transforman 40 toneladas de residuos orgánicos al mes en abono sólido y líquido, un proyecto que ha dado la lucha por sostenerse y demostrar que es sostenible ambiental y socialmente. En cumplimiento de todas las normas, tanto ambientales como sanitarias, la iniciativa de Tierra Viva, aprovechando residuos orgánicos, podría dar una opción hasta de producción agrícola a un menor costo. Eso significa que cuando solucionamos un problema ambiental también estamos dando una alternativa de solución a la disminución de costos de producción en el sector agrícola. Es una iniciativa que tiene que seguir profundizándose en sus efectos positivos. En el próximo capítulo conocerán a esas pequeñas y sabias trabajadoras de la naturaleza encargadas del proceso de transformación y cómo, al crecer, se convierten en poderosos escarabajos de exportación. Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Jonathan Sánchez presentó renuncia como diputado ante la Asamblea de Boyacá. Gobernación de Casanare invierte en obras de pavimentación en el municipio de San Luis de Palenque. Corpo Boyacá logra rescatar un venado que permanecía en cautiverio en Duitama, Boyacá. Proyectos de adecuación de infraestructura del materno infantil y el centro de salud de la Comuna 6 de Yopal. El gobernador de Boyacá y el exdiputado Jonathan Sánchez visitaron el oriente del departamento. El centro de salud del municipio de Sábana Larga recibió dotación de tecnología biomédica y mobiliario hospitalario. Pareja de adultos mayores recibe vivienda nueva de parte de la administración departamental. Obras de mejoramiento vial dentro del plan Boyacá Bicentenario. El municipio de Villanueva, Casanare, se beneficia con obras de mantenimiento vial. Zinedine Zidane se despide del Real Madrid. Cerca de 500 docentes se posesionaron para fortalecer la educación en Boyacá. Gobernación departamental y alcaldía de Yopal comprometidas con la nueva Casa de Atención Integral a la Mujer. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. ¡Suscríbete! ¡Gracias!